Gatear vuelve a tu bebé más independiente y le permite comenzar a explorar el mundo. Estimula sus movimientos con este sencillo ejercicio. Coloca a tu bebé boca abajo y pon una toalla hecha rollo alrededor de su tórax a modo de cinturón. Levántalo tirando de ambos lados de la toalla hasta que solo toque el suelo con las manos y rodillas. Con este ejercicio, tu bebé fortalecerá los músculos de sus manos y piernas, así como de su espalda. Además de afinar sus movimientos y fortalecer su confianza. Recuerda que no todos están listos para la posición del gateo. Si este ejercicio no es suficiente y por el contrario ves que tu bebé no se siente cómodo, intenta trabajar sus brazos y piernas por separado primero.